Si el ritmo te lleva, mueve la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que va God damn, God damn Mira el ritmo como lo tiene Algo musical que entretiene El mundo los quiere Stop playing with it Now walk Work them shoulders Moley get back Back and back Get back 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 play with it Play with it Gracias por ver el video.